Q Lección Chau Bola Chau Bola Chau Bola Bão Chau Baseball Bão Chau Baseball Bão Chau Baseball Bão Chau Baseball Si Ser Si Ser Si Ser Si Ser Si Ciudad Si Ciudad Si Ciudad Si Ciudad Amigo 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 Desde... 高興 alegre 高興 alegre 高興 alegre alegre ha bueno ha bueno ha bueno ni ha hola ni ha hola ni ha hola ni ha hola que lección que lección chiu bola chiu bola bangqiu baseball bangqiu baseball shi ser shi shi ciudad shi ciudad bangqiu amigua agungya amigua som deshde som deshde 高幸, alegre 好, bueno 你好, hola 這裡, haki 怎麼樣? como? 怎麼樣? como? 怎麼樣? como? 怎麼樣? como? 儀式 有 儀式 有 儀式 有 儀式 有 在 現 在 在 在 現 介紹 introducir 介紹 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 讓 讓 讓 讓 κ 不粗 позвол 財情 不粗 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 違う 不粗 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 87 公園 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 公園, parque 公園, parque 玩, jugar 玩, jugar 玩, jugar 玩, jugar 科学, ciencia 科学, ciencia 科学 科学, ciencia 这里, haki 这里, haki 怎么样, como 怎么样, como 仪式, yo 仪式, yo 再, en 介紹 introducir 介紹 introducir 让 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 agradable 公園 公園 jugar 玩 jugar 科学 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 看到 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 ver 看到 ver 謝謝 gracias 謝謝 gracias 謝謝 gracias 謝謝 gracias ch a ch a ch a ch a a 向上 arriba 向上 arriba 向上 arriba 向上 arriba 暖 calentar 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 wore myself wore NOSOTROS Bienvenido Bienvenido NIN DU 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 ¿cantau? ¿ver? ¿cantau? ¿ver? ¿xiexie? ¿gracias? ¿xiexie? ¿gracias? ¿zzy? ¿a? ¿zzy? ¿a? ¿向上? ¿arriba? ¿向上? ¿arriba? ¿no an? ¿calentar? ¿no an? ¿calentar? ¿women? ¿nosotros? ¿women? ¿nosotros? ¿huanyu? ¿bienvenido? ¿huanyu? ¿bienvenido? ¿tú? ¿no? ¿estu? ¿ты? ¿uñ? ¿estと cool? hermano comprobar clase 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 来 ven ven para escucha escucha medio 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 mañana 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 早上 mañana 早上 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 laic laic clase, lai, clase, lai, ven, lai, ven, cheekhou, excusa, cheekhou, excusa, doi, para, doi, para, yao, tener, yao, tener, escucha, escucha, medio, medio, mañana, 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 muqin, madre, muqin, madre, xiajiè, perder, xiajiè, perder, 每個人, todos, 每個人, todos, 每個人, todos, todos,每個人, todos, hay, hola, hay, hola, hay, hola, hay, hola, yo, mi mismo, 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 cheng, nombre, 想像, imagina 想像, imagina 機, máquina 機, máquina 動, agujero 動, agujero guti, sólido guti, sólido guti, sólido guti, sólido 每個人 todos 每個人 todos hi hola hi hola wó mí mismo wó mí mismo ke y ke y ming cheng nombre ming cheng nombre xin nuevo nuevo imaginación máquina agujero sólido vestido artista 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 xian adelante 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 secreto 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 Sustraer Empleado Empleado Grande Grande Empleado Vestido Artista Adelante Adelante Secreto Sustraer Sustraer Freir Chao Freir Hanbaobao Hamburguesa Hanbaobao Hamburguesa Líkai Salir Líkai Salir Bí Báret Bí Báret Bí Báret Bí Báret Bí 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 nadie nadie inventar inventar 簡單 sencillo gasto 放鬆 relajarse 放鬆 relajarse 放鬆 relajarse 放鬆 relajarse de repuesto 以上 encima opinión opinión 同意 de acuerdo 同意 de acuerdo 同意 de acuerdo 同意 de acuerdo de de pared de pared de de no nadie no nadie nadie no inventar 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 sencillo 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 casco casco 放鬆 relajarse relajarse de re de repuesto de re pre repuesto de el 膝 repuesto de repuesto de expo repuesto de De acuerdo. 同意. De acuerdo. 暴力. violento. 暴力. violento. 暴力. violento. 暴力. 冒陛. 冒陨. 冒险. 冒险. 地点. lugar. 地点. lugar. 地点. lugar. 地点. lugar. huá resbalón huó fuego huó fuego jiangang orgulloso jiangang orgulloso jiangang orgulloso ma caballo ma caballo ma caballo tuchu guán biblioteca 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 什么, cualquier cosa. 暴力, violento. 斗争, lucha. 地点, lugar. 滑, resbalón. 火, fuego. 火, fuego. 僵暗, orgulloso. 僵暗, orgulloso. 马, caballo. 图书馆, biblioteca. 区别, diferencia. 区别, diferencia. 什么, cualquier cosa. 什么, cualquier cosa. 志愿者, voluntario. 志愿者, voluntario. 志愿者, voluntario. 志愿者, voluntario. 惊人, increíble. 惊人, increíble. 惊人, increíble. 行, fila. 行, fila. 建造, edificio. 建造, edificio. 耳语, susurro. 耳语, susurro. 耳语, susurro. 耳语, susurro. 仍然, todavía. 仍然, todavía. 仍然, todavía. 仍然, todavía. 活动, actividad. 活动, actividad. 活动, actividad. 活动, actividad. 信息, información. 信息, información. 程序, programma. 程序, programma. 图表, gráfico. 图表, gráfico. 图表, gráfico. 志愿者, voluntario. 志愿者, voluntario. 惊人, increíble. 惊人, increíble. 行, fila. 行, fila. 建造, edificio. 建造, edificio. 耳语, susurro. 耳语, susurro. 仍然, todavía. 仍然, todavía. 活动, actividad. 活动, actividad. 信息, información. 信息, información. 程序 Programa 程序 Programa 图表 gráfico 图表 gráfico 健康 sano 健康 sano 健康 sano 健康 sano 捧 cangilon 捧 cangilon 捧 cangilon cangilon 強硬 difícil 強硬 difícil 強硬 difícil 強硬 difícil 善し comida 善し comida 善し comida 善し comida lanfei residuos lanfei residuos lanfei residuos lanfei residuos 新鮮 fresco 新鮮 fresco 新鮮 fresco 新鮮 fresco guanxin 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 ambiente exámen 健康 健康 捧 強硬 difícil 善食 comida 浪費 residuos 新鮮 fresco 관심 cuidado ambiente ambiente excelente 優秀 excelente 優秀 excelente examen examen 污染 contaminar 污染 contaminar 污染 contaminar 污染 contaminar 赢得 ganar 赢得 ganar 赢得 ganar 赢得 ganar 主要 principal 主要 principal 主要 principal 主要 principal 工程师 ingeniero 工程师 ingeniero 工程师 ingeniero 工程师 ingeniero piloto 飞行员 piloto 飞行员 piloto 科学家 科学家 científico 科学家 científico 科学家 científico 科学家 científico 天使 angel Ángel, tián shi, ángel, tián shi, ángel. Li, ejemplo, li, ejemplo, li, ejemplo, li, ejemplo. Shibing, soldado. Shibing, soldado. Shibing, soldado. Shibing, soldado. 未来, futuro. 未来, futuro. 未来, futuro. 未来, futuro. 污染, contaminar. contaminar. 贏, ganar. ganar. 主要, principal. 主要, principal. 工程师, ingeniero. 工程师, ingeniero. 飞行员, piloto. 飞行员, piloto. 科学家, científico. 科学家, científico. tián shi, ángel, tián shi, ángel. li, ejemplo, li, ejemplo. 士兵, soldado. 士兵, soldado. 士兵, soldado. xing zi, naturaleza. cháng, planta. cháng, planta. cháng, planta. cháng, planta. cháng, planta. 尊重, el respeto. 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 玫瑰, rosa. 玫瑰, rosa. 票, boleto. 尺寸, tamaño. 尺寸, tamaño. 尺寸, tamaño. 塗料, el plástico. 塗料, el plástico. 塗料, el plástico. 塗料, el plástico. 回收, reciclar. 回收, reciclar. 回收, reciclar. 回收, reciclar. 幸志, naturaleza. 幸志, naturaleza. Cháng. Planta. Cháng. Planta. Zunzhong. El respeto. Zunzhong. El respeto. Yisheng. Salvaje. Yisheng. Salvaje. Xienchang. Sitio. Xienchang. Sitio. Meigui. Rosa. Meigui. Rosa. Piao. Boleto. Piao. Boleto. Chichun. Tamaño. Chichun. Tamaño. Suliao. El plástico. Suliao. El plástico. Huishou. Reciclar. Huishou. Reciclar. Shitao. Shampoo. Shitao. Jampu. Shitao. Jampu. Shitao. Jampu. Youshi. Algunas veces. Youshi. Algunas veces. Youshi. Algunas veces. Youshi. Algunas veces. Pingshi. Generalmente. Pingshi. Generalmente. Pingshi. Generalmente. Pingshi. Generalmente. Guoqi. Pasado. Guoqi. Pasado. Guoqi. Pasado. Guoqi. Pasado. Empresario Programador Programador Luz Abogado Luz Abogado Presidente Pianista 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 XI TAU JANBU XI TAU JANBU YOU SHI ALGUNAS VECES YOU SHI ALGUNAS VECES PIN SHI Generalmente. PING SHI. Generalmente. PASADO. PASADO. SHANGREN. Empresario. SHANGREN. Empresario. ZANDOUJI. Combatiente. ZANDOUJI. Combatiente. 程序员. Programador. 程序员. Programador. LLUSHI. ABOGADO. LLUSHI. ABOGADO. ZUXI. PRESIDENTE. ZUXI. PRESIDENTE. GANGCINJIA. PIANISTA. GANGCINJIA. PIANISTA. GOĞU ZHXIN. CENTRO COMERCIAL. GOĞU ZHXING. CENTRO COMERCIAL. CENTRO COMERCIAL. GOĞU ZHXIN. CENTRO COMERCIAL. Húlianuán Internet Húlianuán Internet Húlianuán Internet Tienci hacer click Tienci hacer click Tienci hacer click Tienci Hacer click. Wán. Cuenco. Wán. Cuenco. Wán. Cuenco. Wán. Cuenco. Siao. Risa. Siao. Risa. Siao. Geri. Sen. 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 Mánpau. Enpujoncito. Mánpau. Enpujoncito. Mánpau. Empujoncito Manpao Empujoncito Feizao Jabón Feizao Jabón Feizao Jabón Dangau Páspel Dangau Páspel Dangau Páspel Dangau Páspel Reng Lanfar Reng Lanfar Reng Lanfar Reng Lanfar Gouzongxin Centro comercial Gouzongxin Centro comercial Gouzongxin Húlianwán Internet Húlianwán Internet Húlianwán Internet Am Gary Húlianwán White Húlianwán Aúlianwán manpao empujoncito manpao empujoncito feizao jabón feizao jabón dangao pastel dangao pastel reng lanfar reng lanfar cu llorar cu llorar cu llorar zao sheng ruido zao sheng ruido zao sheng ruido shen dios shen dios shen dios shen dios dilijente tianchi clima tianchi clima tianchi clima tianchi nublado nublado tou ludo niebla nublado dou ludo niebla dou ludo niebla 温和 templado 符号 símbolo 有风 ventoso 哭 llorar 噪声 噪声 神 神 神 神 神 勤奋 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 国 天气 天气 气 福山 Nublado Niebla Niebla Węghe Templado Węghe Templado Fó号 Símbolo Fó号 Símbolo Youfeng Ventoso Youfeng Ventoso 香蕉 Plátano 香蕉 Plátano 香蕉 Plátano 香蕉 Plátano 勇敢 Valiente 勇敢 Valiente 勇敢 Valiente 勇敢 Valiente Porque congming, inteligente, congming, inteligente, xingyun, suerte, xingyun, suerte, xingyun, suerte, gan, seco, gan, seco, gan, seco, gan, seco, yowu, brumoso, yowu, brumoso, sixie, nevado, sixie, nevado, sixie, nevado, sixie, nevado, xinglang, soleado, xinglang, soleado, xinglang, soleado, luyxing, viaje, luyxing, viaje, luyxing, viaje, cuy, rápido, cuy, rápido, cuy, rápido, cuy, rápido, congming, inteligente, congming, inteligente, suerte, xingyun, 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 suerte, gán, seco, gan, seco, xingyun, seco, xingyun, seco, xingyun, seco, xingyun, seco, xingyun, seco, xingyun, seco, yowu, brumoso, yowu, brumoso, y Síxue, nevado, síxue, nevado. Qínglang, soleado, qínglang, soleado. Luyxing, viaje, luyxing, viaje. Rápido, monigote de nieve. Temperatura. Wentú, temperatura. Temperatura. Wentú, temperatura. Wentú, temperatura. Chengwei, volverse. Chengwei. Volverse. Chengwei. Volverse. Chengwei. Volverse. Creer. Creer. 相信. Creer. 相信. Creer. Júli. Calendario. Júli. Calendario. Júli. Calendario. Júli. Calendario Zhou qi Ziclo Zhou qi Ziclo Zhou qi Ziclo Zhou qi Ziclo Cheng shi Honesto Cheng shi Honesto Cheng shi Honesto Tang Soba Tang Soba Tang Soba Tang Soba Fou yuan Camarero Fou yuan Camarero Fou yuan Camarero Gūdian Clásico Gūdian Clásico Gūdian Clásico Gūdian Clásico Shēren Monigote de nieve Shēren Monigote de nieve Wendu Temperatura Wendu Temperatura Wendu Cheng wei Volverse Cheng wei Volverse Shēng shi Shēng shi Creer Shēng shi Creer Rīlī Kalendāriō Rīlī Kalendāriō Mornu Shēng 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 shī Zhu qī Cièng shī Cièng shēng sý Zēng shī Zheđ shǐng shī outrage Zheĸñ shī Zheđ zhī Slúc shī Zheđ shī Zheđ shī Zheđ shī Zheđ shī Zheđ does FUGUYAN CAMARERO FUGUYAN CAMARERO GUTIAN CLÁSICO GUTIAN CLÁSICO YANGGUANG SOL YANGGUANG SOL YANGGUANG SOL YANGGUANG SOL YUNCHI SUERTE YUNCHI SUERTE YUNCHI SUERTE SUERTE YUNCHI SUERTE PAUBUJER CORREDOR PAUBUJER CORREDOR PAUBUJER CORREDOR PAUBUJER CORREDOR PAUBUJER TAUBUJER MUNCHI YUBIOSO 多餘的 预言 预言 可愛 encantador encantador 十三 trece 十三 trece 十三 trece long continuar long continuar long continuar 雪 nieve 雪 nieve 雪 nieve 雪 nieve 陽光 sol 陽光 sol 運氣 suerte 運氣 suerte 跑步者 corredor 跑步者 corredor 多餘的 lluvioso 多餘的 lluvioso 喻言 fabula 喻言 fabula 可愛 encantador 可愛 encantador 可愛 encantador continuar 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 雪 nieve 雪 nieve 月亮 luna 月亮 luna 月亮 luna 月亮 luna 危險 peligroso 危險 peligroso 危險 peligroso 假日 vacaciones 假日 vacaciones 假日 vacaciones 假日 vacaciones 假日 vacaciones 白飯 arroz 白飯 arroz 白飯 arroz 白飯 arroz 比賽 partido 比賽 partido 比賽 partido 比賽 partido invitación 要求 intimidación 要求 invitación 要求 invitación 要求 invitación Crime 原因 razón 原因 razón 原因 razón 原因 razón 如 ¿Cómo? como sienta escoger sienta escoger sienta escoger 选择 Escojer 保持 Sostener 保持 Sostener 保持 Sostener 保持 Sostener 月亮 Luna 月亮 Luna 危险 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 假日 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 vacaciones 白饭 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 arroz 比赛 资quel 比赛 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 资quel 资quel 譬render 邀请 invitación 邀请 invitación 原因 razón 原因 razón Como. Como. Escoge. Escoge. Sostener. Prisa. Prisa. Mifeng. Abeja. Mifeng. Abeja. Mifeng. Abeja. Mifeng. Abeja. Nan. Masculino. Nan. Masculino. Nan. Masculino. Sousi. Recoger. Sousi. Recoger. Sousi. Recoger. Sousi. Recoger. Dan. Huevo. Dan. Huevo. Dan. Huevo. Dan. Huevo. Cilio. Alimentar. Cilio. Alimentar. Cilio. Alimentar. Cilio. Alimentar. Insecto 燒香, quemar 塗料, pintar 塗料, pintar 匆忙, brisa 蜜蜂, abeja 男, masculino 收集, recoger 收集, recoger 蛋, huevo 蛋, huevo 飼料, alimentar 饮料, alimentar 昆虫, insecto 昆虫, insecto 七, distrito 燒香, quemar 燒香, quemar 塗料, pintar 塗料, pintar 目標, gol 目標, gol 教会, iglesia 教会, iglesia 教会, iglesia 记得, recuerda 记得, recuerda 记得, recuerda 记得, recuerda 迎接, saludar 亮, brillante 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 暗, oscuro 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 Esqui Huáxia Esqui Huáxia Esqui Huánxí Olvidar Huánxí Olvidar Huánxí Olvidar Huánxí Olvidar Núuang Reina Núuang Reina 女王 reina 女王 reina 领导 líder 领导 líder 领导 líder 领导 líder 目标 goal 目标 goal 教会 iglesia 教会 iglesia 记得 recuerda 记得 recuerda 迎接 saludar 迎接 saludar 亮 brillante brillante 亮 brillante brillante 暗 oscuro 暗 oscuro 暗 oscuro olvidar olvidar 女王 reina 女王 reina 女王 reina rectángulo rektángulo 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 火鸡 火鸡 babo 另一个 otro 另一个 otro 另一个 otro 另一个 otro 另一个 otro raíz deywanlu memorandum memorandum 备忘录 Memorandum 蜜糖 Miel 蜜糖 Miel 蜜糖 Miel 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 快 Blockear 快 Blockear 快 Blockear 快 Blockear Pusher Laico Pusher Laico Pusher Laico Pusher Laico 建立 Construir 建立 Construir 建立 Construir 建立 Construir 长方形 Rectángulo 长方形 Rectángulo 坟墓 Tumba 坟墓 foolish 坟墓 Tumba 坟墓 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 羽 Till 另一个 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 坟墓 糟墓 糯 玉米 information 玉米 belangrijk Maar 備忘錄 Memorandum 備忘錄 Memorandum 蜜糖 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 快 bloquear 快 bloquear 鋪射 鋪射 建立 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 側 側 側 側 側 側 棕色 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 Buán. Noche. Buán. Noche. Zhu Ming. Famoso. 住民, famoso 住民 famoso 剩下 izquierda 执行 derecho 执行 derecho 辦公室 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 中 durante 側 lado 棕色 marrón 明確 claro 晚 noche 晚 noche 住民 famoso 住民 famoso 下 下 izquierda 下 izquierda 执行 derecho 执行 derecho 辦公室 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 远, lejos 附近, cerca 附近, cerca 观光, turismo 观光, turismo 银行, banco 银行, banco 银行, banco 回合, redondo 回合, redondo 回, mientras 返送 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 印, impresionar 印, impresionar 印, impresionar 印, impresionar 明信片 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 tarjeta postal 遠, lejos cerca turismo 银行 banco 回合 redondo sugerir mientras enviar impresionar impresionar tarjeta postal tarjeta postal ferrocarril espectáculo 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 sensación sensación ya 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 通过 pasar 通过 pasar pasar 通过 pasar 考试 examen 考试 examen 考试 examen 硬 difícil 硬 difícil 硬 difícil 硬 降差的 pobre 降差的 pobre 降差的 pobre 降差的 鐵路 ferrocarril 鐵路 ferrocarril 节目 espectáculo 节目 espectáculo 面前 面前 frente 面前 frente 难提 rompecabezas 难提 rompecabezas 感觉 sensación sensación 感觉 sensación 已经 ya 已经 ya 通过 pasar 通过 pasar 考证 考试 examen 考试 examen 硬 Difícil 硬 Difícil 降差 de pobre 降差 de pobre 早 Temprano 早 Temprano 早 Temprano 早 Temprano 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 路線 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 因為 因爲 因為 亞洲 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 ya zhou, asia, ya zhou, asia, fà xian, descubrir, fà xian, descubrir, fà xian, descubrir, xin, corazón, xin, corazón, xin, corazón, xin, corazón, tào, isla. isla isla indio 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 Indurian Indio Lí史性 Histórico Lí史性 Histórico Lí史性 Histórico Lí史性 Histórico 早 Temprano 早 Temprano Hu Tigre Hu Tigre Lúxien Ruta Lúxien Ruta Íngwei ¿Por qué? Íngwei ¿Por qué? Ya zhou Asia Asia Ya zhou Asia Fáxian Descubrir Fáxian Descubrir Xín Corazón Xín Corazón Dao Dao Isla Dao Isla Dao Indurian Indio Indurian Indio Lí史性 Histórico Lí史性 Histórico rée Y turkey Murray follow Nile Norman In Art Internet files nile y ves administration 筱 desert There copyright kann ート demek información Can dust nile Isn't 戒 Prestar 戒 Prestar 戒 Prestar 達到 Halkamfar 達到 達到 Halkamfar 達到 Halkamfar 電子 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 electrónico lian conectar lian conectar lian conectar lian conectar shangye negocio chu shi cocinar he bebe r he bebe r he bebe r jiangxi vacaciones jiangxi vacaciones jiangxi vacaciones yougian correo yougian correo kai su rápido kai su rápido prestar dadao alcanfar alcanfar diénzi electrónico lián conectar lián conectar shangye negocio chú shi cocinar beber beber jianqi vacaciones jianqi vacaciones gongzi paga gongzi paga gongzi paga gongzi paga gongongay cambio gongongay cambio gongass cambio cambio gongai gong perro qo perro gong perro go pero 失敗 fallar 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 需要 necesitar 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 orden 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 dien tienda dien tienda dien tienda Tienda. Espacio. espacio espacio fuerte fuerte 黄色 amarillo 黄色 amarillo 工資 paga 更改 cambio perro perro 失敗 fallar 失敗 fallar 需要 necesitar necesitar 訂購 orden orden tienda 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 amarillo 黄色 amarillo 慢 lento 慢 lento lento 慢 lento 飛機 avión 飛機 avión 飛機 avión 國外 exterior 國外 exterior 國外 exterior 國外 exterior 百合 Lidio mercado Mercado. Fungfu. Rico. Fungfu. Rico. Fungfu. Rico. Má. Vender. Má. Vender. Má. Vender. Má. Vender. Chú. Dominar. Chú. Dominar. Chú. Dominar. Chú. Dominar. Chú. Dominar. Regreso. Soyuzhe. Propietario. Soyuzhe. Propietario. Soyuzhe. Propietario. Soyuzhe. Propietario. Soyuzhe. Soyuzhe. Avión Fijí Avión Exterior Exterior Lidio Lidio Mercado Shichang Mercado Fungfu Rico Fungfu Rico Má Vender Má Vender Chú Dominar Chú Dominar Fán Huy Regreso Fán Huy Regreso So Yú Zhe Propietario So Yú Zhe Propietario Shung Lle Cafar Shung Lle Cafar Shung Lle Cafar Cá지� Lle وہ CatchThank you Capture Catch Catch Oy 耳 耳 耳 耳 耳 耳 耳 点 点 点 点 点 点 研究 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 尾巴 一起 juntos 一起 juntos 失去 perder 安全 seguro 安全 seguro 狩猟 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 抓住 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 captura 尔 尾巴 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 研究 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 Juntos. Perder. Seguro. Costoso. Costoso. Ban. Mitad. Ban. Mitad. Ban. Mitad. Mitad. Comunicar. 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 Tongshin. Comunicar. Yidong. Movimiento. Yidong. Movimiento. Yidong. Movimiento. Yidong. Movimiento. Tí. Pregunta. Tí. Pregunta. Tí. Pregunta. Tí. Pregunta. Rue. Débiles. Rue. Débiles. Rue. Débiles. Llencha, barato. Pasen, salvar. Pasen, salvar. Llen, frío. 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 Costoso. Costoso. Tan, mitad. Tan, mitad. Comunicar. Comunicar. 提, pregunta. Tí, pregunta. Rue, débiles. Rue, débiles. Llencha, barato. Llencha, barato. Llen, frío. Llen, frío. Xíngxing, planeta. Xíngxing, planeta. 今晚. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Cielo. 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 Dinero. 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 Parecer. Servicio. Servicio. Niño. 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 Excursión. Youlan. Excursión. Youlan. Excursión. Youlan. Excursión. Chián. Hace. Chián. Hace. Chián. Hace. 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 Tui. Pierna. Pierna. Conjunto. 今晚. 今晚. 天空. 天空. 錢. dinero. parecer. parecer. servicio. servicio. niño. 孩子. niño. excursión. excursión. conjunto. conjunto. poner. 放. poner. 放. poner. 放. poner. 只是. solo. 只是. solo. 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 empujar. 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 tub적. 下. abajo. 下. abajo. 下. abajo. 下. abajo. 玩具, juguete 地球, tierra 地球, tierra 环, anillo 藍色, azul 藍色, azul 浮動, flotador 浮動, flotador 放, poner 放, poner 只是, solo 只是, solo 推, empujar 推, empujar 望遠鏡, telescopio 望遠鏡, telescopio 下, abajo 玩具, juguete 玩具, juguete 地球, tierra 環, anillo 環, anillo 藍色, azul 藍色, azul 浮動, flotador 浮動, flotador 外, fuera de 外, fuera de 外, fuera de 外, fuera de 航天飞ي Transbordador espacial Transbordador espacial Extraño Extraño 柔軟的 Suave 柔軟的 Suave Nube 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 sitio web 網站 sitio web sitio web 光 ligero 光 ligero 白色 blanco 白色 blanco 白色 blanco 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 航天 航天 飛機 Transbordador espacial 飛機 Transbordador espacial 奇怪 奇怪 Extraño 奇怪 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 Extraño 柔軟的 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 网站, sitio web, 百分, por ciento, 百分, por ciento, 光, ligero, 光, ligero, 光, ligero, 白色, blanco, 白色, blanco, 跳, saltar 擁有, propio 擁有, propio 擁有, propio 擁有, propio 擁有, propio 地面 suelo 地面 suelo 地面 suelo 地面 suelo 特別 especial 特別 especial especial fong zheng cometa fong zheng cometa fong zheng cometa fong zheng cometa yé además yé además yé además yé además chita más chita más chita más chita más museo polo museo polo museo polo museo chan círculo chan círculo chan círculo chan Círculo Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Saltar Saltar Yung yu Propio Yung yu Propio Dímian Suelo Dímian Suelo Tèbě Especial Tèbě Especial Fung zheng Cometa Fung zheng Cometa Yé Además Yé Además Chita Más Chita Más Pobu Museo Pobu Museo Chén Círculo Chén Círculo Más Dibujos animados ف Lás Hay Lás H Crim500 Tijeras Cientao Tijeras Cientao Tijeras Cientao Tijeras Xínchou Buscar Xínchou Buscar Xínchou Buscar Xínchou buscar, mendigar. Mendigar, mendigar, yisi, media, yisi, media, yisi, media. Yisi, media, pasaporte, 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 kudu, solitario, kudu, solitario, kudu, solitario. Farre, fiebre, farre, fiebre. Yisi, medicina, yisi, medicina. Yisi, medicina, yisi, medicina. Ban, tablero. Ban, tablero. Yincang, esconder. Cienta, tijeras. Cienta, tijeras. Xunqiu, buscar. Xunqiu, buscar. Xunqiu, buscar. Mendigar. 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 Yisi, media. Yisi, media. Yisi, media. Huzhang, pasaporte. Huzhang, pasaporte. Kudu, solitario. Kudu, solitario. Farre, fiebre. Farre, fiebre. Yisi, medicina. Yisi, medicina. Ban, tablero. Leu, líquido. Baan, tablero. Liubiti. Líquido. Leuubiti. Líquido. Liubiti. Líquido. Fásheng. Ocurrir. FÁSEN OCURIR FÁSEN OCURIR FÁSEN OCURIR SHI POEMA SHI POEMA SHI POEMA SHI POEMA HUAZI GRACIOSO HUAZI GRACIOSO HUAZI GRACIOSO HUAZI GRACIOSO SHI AY FAVORITO SHI AY FAVORITO SHI AY FAVORITO SHI AY FAVORITO ZIFU PERSONAJE ZIFU PERSONAJE ZIFU PERSONAJE ZIFU PERSONAJE HUANHU HANIMAR HUANHU HANIMAR HUANHU HANIMAR HUANHU HANIMAR SHIJIAN EVENTO SHIJIAN EVENTO SHIJIAN EVENTO SHIJIAN EVENTO TODONG SACUDIR TODONG SACUDIR TODONG SACUDIR TODONG SACUDIR LIUBITI LIQUIDO LIUBITI LIQUIDO LIQUIDO FÁSEN OCURRIR FÁSEN OCURRIR SHI POEMA SHI POEMA HUAGI GRACIOSO HUAGI GRACIOSO SHIAI FAVORITO SHIAI FAVORITO ZIFU PERSONAJE ZIFU PERSONAJE GISHANG WU MASCOTA GISHANG WU MASCOTA HUANHU HANIMAR HUANHU HANIMAR SHIJIAN EVENTO SHIJIAN EVENTO DOUDONG SACUDIR DOUDONG SACUDIR DOUDONG CHÍZI ESPOSA CHÍZI ESPOSA CHÍZI ESPOSA YAN A LO LARGO YAN A LO LARGO YAN A LO LARGO YAN A LO LARGO 重要, importante 重要, importante 无, sin obedecer 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 informe informe dientong eléctrico dientong eléctrico dientong eléctrico jiao esquina jiao esquina jiao esquina jiao esquina 案件 caso 事实 hecho 事实 hecho 事实 hecho 事实 hecho 妻子 esposa 妻子 esposa 妻 a lo largo 妻 a lo largo 重要 importante 重要 importante wu sin wu sin zun shou obedecer zun shou obedecer 报告 informe 報告 informe dientong eléctrico dientong dientong eléctrico jiao esquina jiao esquina 案件 案件 caso 案件 caso 事实 hecho 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 quen sueño lento quen sueño lento quen sueño lento quen sueño lento lu la carretera lu la carretera lu la carretera lu la carretera tráfico 交通 tráfico 交通 tráfico 交通 tráfico 司機 conductor 司機 conductor 司機 conductor 司機 conductor 車輛 vehículo 車輛 vehículo 車輛 vehículo 車輛 vehículo 少數 pocos 少數 pocos 少數 pocos pocos 下降 soltar 下降 soltar 下降 soltar 下降 soltar 抽煙 fumar 抽煙 fumar 抽煙 fumar fumar 整個 todo 整個 todo 整個 todo Todo. Completo. 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 Quen. Soñoliento. Quen. Soñoliento. La carretera. La carretera. La carretera. 交通. Tráfico. 交通. Tráfico. 司機. Conductor. 司機. Conductor. 車輛. Vehículo. 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 少数. Pocos. 少数. Pocos. 下降. Soltar. 下降. Soltar. Chou yán. Fumar. Chou yán. Fumar. Fumar. 整个. Todo. 整个. Todo. Todo. Chongfen. Completo. Chongfen. Completo. Ya yi. Dentista. Ya yi. Dentista. Ya yi. Dentista. Dentista. Shuu. Árbol. Shuu. Árbol. Shuu. Árbol. Shuu. Árbol. 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 asesorar asesorar prueba prueba ausente ausente dolorido dolorido dolor de muelas dentista dentista árbol árbol 海報 poster 海報 poster 物 importar importar 測試 prueba 測試 prueba garganta dolor de muelas dolor de muelas y i que